Saludos y bendiciones para todos los miembros de la congregación de la casa de mi padre y por qué no, también saludamos a aquellos que no pertenecen a nuestra iglesia pero que esperamos en Cristo Jesús que en algún momento formen parte de nuestra familia en Cristo Jesús anhelamos y esperamos que prontamente nos podamos reunir en nuestra iglesia pero sabemos que es Dios quien determinará cuándo lo podremos hacer porque el tiempo de Dios es perfecto bueno, les recuerdo que estamos en nuestro mes de aniversario y estaremos orando porque seguramente al pastor se le ocurrirá alguna actividad ya se va a traer un audio por WhatsApp o a través de un video por la red YouTube primeramente para dar gracias al Señor por todas las bendiciones que ha derramado en nuestra iglesia que sabemos que son muchísimas y bastantes también les quiero dar gracias a Dios por aquellos hermanos como son el hermano Irving, Néstor, Lenixa, Jimmy que han dispuesto su corazón para predicar la palabra y edificar el cuerpo de Cristo gracias por sus vidas y por sus corazones esta semana tenemos un tema bastante importante, bien relevante, tiene que ver con el compromiso y el compromiso también habla de la manera como yo me relaciono con Cristo y con su iglesia por eso es un tema bastante importante, tiene que ver comprometidos con la visión de la iglesia pero antes de avanzar quisiera que tuviéramos claro que definiéramos bien cuál es la visión de la casa de mi padre nosotros, la visión de la casa de mi padre tiene que ver con ser una iglesia primeramente cristiana conforme a las escrituras y que nuestra adoración y nuestra alabanza sea para glorificar a Cristo y la evangelización sea parte de nuestras vidas que la práctica del amor fraternal demuestre que somos parte de la familia de Dios y que todos los alcanzados siendo incorporados sean propiamente discipulados de tal manera que ellos puedan desarrollar una nueva manera de vivir embarcados en el propósito y en la voluntad y en el carácter de Dios eso es un aspecto muy importante que toda la congregación de la casa de mi padre debe saber cuál es la visión de nosotros cuál es nuestra identidad qué nos compromete por qué hacemos lo que hacemos entonces tenemos claro que hacemos esto porque estamos comprometidos con la adoración con el discipulado con el ministerio que es el servicio de los hermanos con la evangelización y con la comunión con los hermanos hermanos quiero decirles también que vamos hacia la perfección reconocemos que todavía hay cosas que debemos perfeccionar que debemos trabajar y por eso el motivo de esta predicación de este estudio hermano tú si no estás comprometido con la iglesia te insto te animo para que te acerque al pastor y ponga a la disposición de la iglesia del cuerpo de Cristo tus dones, tus talentos, tus recursos, tu tiempo de tal manera que tú estreches tu relación con Cristo Jesús es importante eso el tema que tiene que ver hoy comprometido con la iglesia y es que el compromiso ha sido parte a lo largo de toda nuestra vida siempre nos estamos comprometiendo con cosas con personas hacemos acuerdos con nuestros cónyuges con nuestros hijos hacemos acuerdos con obras benéficas con nuestro trabajo y es que cada momento que hacemos un acuerdo nos aporta un valor ya sea un valor espiritual ya sea un valor monetario o emocional entre otros valores que pudieran aportar un acuerdo un pacto un compromiso pero yo creo que una de las cosas importantes a la hora de dar prioridad a un compromiso no solamente es ver el alcance la profundidad o el valor del compromiso así que nosotros como creyentes como creyentes en Cristo Jesús que hemos depositado nuestra fe debemos considerar la iglesia como nuestro primer compromiso de vida y quiero aclarar no solamente por el valor que ofrece ese compromiso quiero aclarar que nosotros nos acercamos a Cristo porque reconocemos primeramente el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario eso es lo que primero reconocemos reconocemos que sin Cristo nada podemos hacer que estamos perdidos que solamente la obra redentora de Cristo es la que hace la reconciliación de nosotros con Dios que nosotros llegamos a Cristo a través del arrepentimiento y a través del arrepentimiento nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús para alcanzar alcanzar la salvación y la vida eterna ese valor del cual estamos hablando por eso es importante enfatizar todo ese tipo de términos en nuestra vida espiritual ahora que ya hemos ya tenemos estos términos definidos también quiero también ahondar un poco más lo que es la definición de la iglesia y que es ser miembro de la iglesia para entonces pasar dar un paso adelante profundizar el tema del por qué y cómo debemos comprometernos con la iglesia ahora que es la iglesia la iglesia no es el conjunto de actividades que se hace en ella tampoco es la estructura que nosotros vemos la iglesia somos tú y yo somos personas somos los que conformamos en el cuerpo a Jesús el cual es Jesús Cristo es la cabeza es importante tener esos términos bien definidos bien claros en la mente de cada creyente ahora en el segundo término también que tenemos que definir qué significa ser miembro de una iglesia pertenecer la membresía de la casa de mi padre significa adquirir compromiso deberes obligaciones que no son impuestas que nosotros adquirimos voluntariamente a través del conocimiento de la palabra y de la convicción de nuestra fe que como resultado nos llama a poner al servicio de la congregación de nuestros hermanos de la iglesia nuestro tiempo nuestro recurso nuestras habilidades y nuestros talentos de tal manera de ser nuestra iglesia dentro de nuestra iglesia edificada es importante que avancemos y que tengamos todos estos conceptos bien claros ahora hay un tema muy importante también para avanzar ¿por qué debemos comprometernos con la visión de la iglesia que es la visión de Cristo? yo creo que el aspecto más importante del por qué debemos hacerlo es porque Cristo mismo está comprometido con la iglesia a tal manera que Cristo dio su vida en sacrificio para salvación de la humanidad para todo en el que Él cree puede alcanzar vida eterna yo creo que ese es el motivo principal y suficiente para que nosotros podamos comprometernos con la misión y el ministerio de Cristo si nosotros somos discípulos de Cristo se supone que nosotros nos vamos a comprometer con su causa con su obra es por eso la principal razón por la cual nosotros debemos comprometernos con Cristo y para esto por favor vamos a citar 1 Juan 2 6 por favor hablan sus Bibias y leemos de la siguiente manera dice así el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo ahora ¿qué quiere decir eso? eso plantea de manera clara el compromiso que Cristo tenía con su iglesia ¿cómo Cristo anduvo? Cristo anduvo en obediencia en obediencia que al ministerio y a su misión ahí podemos ver el gran compromiso que Cristo tenía en reconciliar el hombre con Dios entonces si Cristo tenía ese compromiso y nosotros somos su discípulo obviamente nosotros también deberemos adquirir tener ese compromiso como el nuestro otro de los motivos las razones por el cual debo comprometerme con la visión de la iglesia es que el valor del compromiso está ilustrado a lo largo de toda la escritura vemos a Dios comprometido con su pueblo también vemos a Jesús comprometido con su ministerio y con su misión vemos a hombres importantes de la Biblia como son el apóstol Pablo con Juan con Esteban comprometidos con la obra también también vemos a los discípulos comprometidos en seguir a Jesús y para finalizar también observamos que los apóstoles estaban comprometidos en hacer discípulos y en compartir las buenas nuevas así que yo creo que en respuesta a ese compromiso incondicional que Cristo tiene con cada uno de nosotros a pesar de nuestra falla es poner nuestras vidas a su servicio para la extensión de su obra eso es lo que nosotros deberíamos hacer como respuesta a la fe que nosotros hemos depositado en él para eso podemos tomar también como ejemplo para ampliar un poco más el tema el apóstol Pablo el apóstol Pablo sufrió muchas persecuciones cuando primeramente él era el perseguidor y ninguna de esas persecuciones o diferencias porque él tuvo diferencias con otras personas él fue abandonado por temas cuando él estuvo en la cárcel él tuvo diferencias con Bernabé a causa de Marcos él tuvo diferencias con Alejandro él tuvo que arrepender a Pedro él tuvo que fuera apedreado y nada de eso nada de esas diferencias o eventos que le pasaron al apóstol Pablo hizo también aliar la firmeza que él tenía para con la obra de Cristo Jesús así que yo creo que nuestra actitud debería ser reflejada en el ejemplo del apóstol Pablo la firmeza de nuestro compromiso con Jesús repito no debe estar apoyada en la fidelidad o en las diferencias que yo tengo con mis hermanos y ya para finalizar en otro de los motivos del por qué nosotros debemos comprometernos con la visión de la iglesia hay muchas razones pero otra que quisiera decir es por obediencia podemos ver en Juan 14 y 15 dice si me amáis guarda mis mandamientos ahí estamos hablando de obediencia y de compromiso así que si nosotros decimos que somos siervos de Cristo somos esclavos de Cristo seguidores de Cristo que hemos depositado toda nuestra fe en él vamos a hacer obediencia así que otra razón es por obediencia es que nosotros nos comprometemos con la visión de la iglesia bueno mis hermanos y ya para concluir quiero extender la invitación a cada uno de ustedes a cada uno de nosotros también me incluyo para que reflexionemos acerca de si estamos o no estamos comprometidos personalmente con Dios no solamente con adorarle nosotros deberemos empezar a buscar considerar buscar otras maneras de servir al Señor más allá de nuestra adoración quiero aclarar un punto importante mi propósito no es decir que todos estamos llamados al mismo compromiso todos pertenecemos al cuerpo de Cristo con un puesto y una función diferente mi invitación es para que analices reflexiones sobre tu vida si tú ves que tu vida no está comprometida con el Señor está poco comprometida deficiente o nula para que corrijas de tu vida el emocionalismo la indiferencia la falta de conocimiento que son los factores que impiden que tú te acerques al Señor que tú te comprometas que se manifieste la convicción que tú tienes en Cristo recuerdo que todos los compromisos que están en la palabra a la extensión de la Biblia no son para agregarnos peso no son para dificultarnos la vida la palabra es sabio cuando dice mi carga es ligera mi yugo es fácil de llevar y mis mandamientos no son granosos así que todo lo que está en la palabra son para beneficio de nuestras vidas hermanos reflexiones sobre el compromiso que tenemos con la iglesia doy gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que me da de poder meditar sobre su palabra y compartir con mis hermanos la sabiduría que ella nos brinda ella tiene mucha sabiduría quiero hablar antes de despedirme Señor te doy gracias por tu amor por la misericordia Señor gracias por el entendimiento gracias por el conocimiento que tú pones en nuestros corazones Señor te pido Señor que nuestras vidas desde el día de hoy sean cambiadas que nosotros nos comprometamos con tu obra fielmente Señor eso es un proceso eso es un tiempo de maduración que tiene nuestra vida espiritual pero ayúdanos Señor en todo momento confiamos en ti porque sabemos que sin ti nada podemos hacer rogamos Señor al Espíritu Santo Señor para que se pose sobre nuestros corazones para que disipe para que aparte cualquier impedimento que nos permita Señor acordar cosas contigo comprometernos hacer pactos contigo Señor de obediencia obediencia es importante que consideremos obediencia como factor principal en nuestra vida espiritual a ti sea toda la gloria por todos los méritos de Jesús Amén mis hermanos muchísimas gracias por escuchar esta predicación y nos veremos el próximo miércoles bendiciones